Y en otros temas, esta mañana inició en Washington D.C. la reunión entre México y Estados Unidos para combatir el fentanilo y el tráfico de armas. Así lo informaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez y la Cancillería, encabezada por Marcelo Ebrard. En la comitiva mexicana también están presentes, como le digo, el canciller y los secretarios de Marina, Defensa Nacional y Salud, así como el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.